Ahora mismo, se están enciendo los relés, pero su encendido y apagado depende del potenciómetro que tenemos aquí enganchado al hacer. Acelera. La secuencia la hemos puesto con este orden. Hemos llegado al límite. Ahí, para. Ahí, ahí, buscar el punto. Ahí, 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 ahí. Y ahí, un poco más atrás. Es más preciso aquí, ¿eh? Sí, sí, sí.